Todo el resto de empresas han recibido este trato en esta etapa, porque está por encontrarse. Pero bueno, Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este escándalo? ¿Crees que por fin algo hará con moverse al presidente del gobierno? Haznos un repaso con todos los datos que hemos visto. Teresa, yo tengo la desacción de que se puede hablar, o estamos en presencia, de una operación que efectivamente coincide en la agenda, coincide plenamente con la llegada al poder de Pedro Sánchez. Pero además depende financieramente de esos 701.000 euros. Y además hay una vía de retorno clarísima. Bueno, pues evidentemente que hay una relación extraña entre las dos empresas y que hay una relación teledirigida obviamente por esa subvención y por lo tanto por el gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que es obvio, Teresa. Carlos, yo creo que incluso hay indicios suficientes como para que este tema se pudiese judicializar. A mí me sorprende mucho que por el momento ningún partido político, ni nadie, ninguna asociación haya llevado este asunto a los tribunales. Por supuesto que hay una relación directa. Tenemos que tener en cuenta que en 2016 fue cuando se montó esta empresa, la empresa que paga a los padres de Pedro Sánchez y que tiene una conexión más que evidente con la empresa Playbol de Pedro Sánchez. Y en 2018, cuando ya vence la moción de censura y Pedro Sánchez llega a la Moncloa, cuando se hace… Se nos ha quedado congelada. Ha visto la cifra de las subvenciones y se ha quedado congelada. De hecho, no puede ser. Ahora te recuperamos, Teresa, continúa. Sí. No, decía que me parece muy sorprendente que este asunto todavía no haya llegado a los tribunales porque creo que hay indicios más que suficientes como para que se pueda investigar. La relación es obvia. Esta empresa, la empresa que gestiona a la empresa Playbol de los padres de Pedro Sánchez, se creó en 2016, justo cuando Sánchez aspiraba a llegar a la Moncloa. Y en 2018 fue cuando se hizo el traspaso de una empresa a otra, casualmente también justo cuando venció la moción de censura y cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa. Me parece muy sorprendente que durante toda esta crisis, durante la crisis provocada por la pandemia, esta empresa de plástico sea una empresa esencial para la economía y reciba 700.000 euros del Gobierno. Creo que al menos se debería investigar si hay o no un delito de malversación porque lo que es claro es que los padres de Pedro Sánchez siguen detrás de su empresa de Playbol, como administrador único y como apoderada. Lo que es claro es que esta empresa que ha recibido 700.000 euros sigue pagando mensualmente a los padres de Pedro Sánchez y creo que hay indicios más que suficientes para que se pudiese investigar porque al final lo que está haciendo el presidente del Gobierno es dar un dinero a una empresa que... Carlos, no sé si me estás escuchando o se ha quedado congelado. No, 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 se te oye perfectamente. Vale, lo que decía, que lo que ha hecho Pedro Sánchez es inyectar dinero a una empresa que luego, en un futuro, él va a heredar porque pertenece de manera directa o de manera indirecta a sus padres. Eso es así. Por lo tanto, a mí me sorprende mucho que todavía no haya nadie que haya llevado este asunto a los tribunales. A mí, Teresa, me congelé cuando vi que llegaba Pedro Sánchez al poder con Proetarras. Ahí ya sí que me congelé. Ahí ya no podía en mí. Me he puesto abrigos, pero es que no vuelvo a mi situación normal. Fíjate, Teresa, hay dos cosas que son muy básicas. Punto uno, justo en el peor momento para todo el resto de empresas y justo después de la llegada de Pedro Sánchez al poder, la empresa de sus padres multiplica por cuatro los beneficios. Olé, estaban esperando a que llegase el COVID para descubrir que eran los mejores empresarios de todo el planeta. Una cosa maravillosa. Y la otra empresa implicada, Playbol SL, de Playbol S.A. a Playbol SL. Anda, camuflajes Rambo, ¿vale? La otra empresa pasa de cero euros el año previo a la llegada de Pedro Sánchez al poder, a 1,3 millones. Otro que también estaba esperando la llegada de Pedro Sánchez para descubrir que era Steve Jobs. No lo sabía, pero acaba de descubrir. Es el nuevo Steve Jobs. O sea, él no lo sabía. Y ha sido llegar Pedro Sánchez para que nos fijemos los milagros que provoca Pedro Sánchez. Gente que no gana un duro, oye, acaba convertido en millonario. Eso sí, si estás en su órbita, si no. Y, además, Aunque Diario ha hablado con los trabajadores de estas empresas donde confirman que son los mismos dueños y que es la misma empresa, que aunque en 2018 se hiciera esa especie de traspaso que es más estético que efectivo, ellos dicen que, bueno, que el dueño sigue siendo el mismo y que la empresa sigue siendo la misma. Entonces, creo que esto fue una operación que se hizo para, ya pensando que sabían que le iban a dar cierto dinero a estas empresas y que se hizo para intentar camuflar que realmente el dinero se lo estaba llevando el padre de Pedro Sánchez y ergo, por tanto, Pedro Sánchez, que es realmente quien va el día de mañana a heredar esta empresa, el dinero, el patrimonio de sus padres. Ahí estamos, claro, generándose un colchoncillo. A los demás nos dicen que con la seguridad social estamos todos a salvo, pero a alguien tenía que generarse un colchoncillo, no vaya a ser privado, no, de privado nada, privado es cuando te lo ganas con el sudor de la frente. Esto es extraído de determinado sitio. A esos indicios que tú citas, que son totalmente ciertos, los comparto, de posible malversación se podría hablar de una posible o un posible fraude en las subvenciones públicas. Pero bueno, Teresa, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos vamos a ir a publicidad y vamos a abordar el último bloque, Ríanse a mandíbula suelta. Resulta que un grupo de personas en el Congreso de los Diputados deciden, dentro del Congreso de los Diputados, proetarras, separatistas, golpistas, comunistas, vamos, los de siempre, convocar un acto para insultar a la policía. Y va alguien y le escuela un altavoz y hace sonar el himno de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Pues sí, claro, ustedes se dedican a intentar insultar y hay otros que se dedican a intentar loar a quien nos salva la vida todos los días. Pues sí, sí.